Al término del evento TIC más grande del país, Anticom 2014, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó oficialmente los fundamentos, metas y proyectos que integra el Plan Vive Digital 2. Son varios los retos que tenemos en el Plan Vive Digital de los próximos cuatro años. El primero es convertirnos en un país líder en el desarrollo de aplicaciones sociales, aplicaciones sociales, lo que significa poner la tecnología al servicio de los más pobres. Vive Digital avanza en la masificación de los servicios de Internet para que los colombianos tengan las mismas oportunidades. Para ello se mantendrá la política de vender los computadores más baratos del continente y se implementará un programa para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nuestro compromiso es que seamos más eficientes como gobierno, más transparentes. Las TIC serán un elemento transversal para construir el sueño de tener un país educado, equitativo y en paz. Enfocados en este segmento, el país podrá generar al año 2018 más de 369 mil empleos TI. Los invito a seguir haciendo parte de este gran compromiso. Queremos clústeres regionales de innovación y una política de territorios inteligentes. Y eso lo haremos realidad si todos trabajamos unidos, en equipo. Y estoy seguro que lo podemos lograr.